Estamos en ArteBA y en este marco vamos a hablar con Pablo Reynoso, que es un escultor, que estuvo armando un espacio para una empresa de champagnes y nos va a contar un poco qué es lo que hizo aquí y hablar un poco también de lo que es su historia, los objetos que ha hecho y diferentes intervenciones en el mundo. Así que bueno, ¿me acompañan? El material es fundamental en la decisión de la obra. No podés imaginar una obra sin material y en el caso este es ver el contexto y ver en el contexto, en el tiempo que tengo de trabajo o el tiempo que tenemos de instalación o los costos o el efecto que se quiere buscar, entonces elige el material que va más. ¿Y el material te va suscribiendo la forma? No, la forma la tengo que dominar yo, lo que pasa es que hay materiales que aparentemente no van a llegar a la forma que yo quiero y yo los empujo y llegan. En una intervención como esta, donde tenemos un tiempo armado limitado, la elección del material es muy importante porque te tiene que permitir lograr entregar en término y en hora, ¿no es cierto? Y después, bueno, había una cantidad de requisitos que yo quería, que brille, que refleje, pero es la primera vez que uso este material. Como el lápiz lazuli es un ingrediente de la pintura, yo metí la función como un ingrediente de la obra. Entonces hay veces que pongo mucha función y hay veces que pongo poca función. O a veces agarro una silla, le saco la función silla, trabajo con ella y no te podés sentar. Entonces saqué la función. O sea que viene a ser como un ingrediente más dentro de mi paleta expresiva la función. Lo que yo siento es que en Argentina el diseño está en una fase práctica, pero una fase teórica muy importante. Y eso es debido a que el diseño no se paga bien acá. Entonces los diseñadores son más bien copiados que empleados. O los toman un rato y después los largan. No hay, desgraciadamente, un respeto del oficio del diseñador que permite entonces al diseñador marcar el paso de lo que puede ser la producción nacional. Silla. Una silla. Sí. ¿Y qué silla? ¿Qué te imaginas que se usaría así? Ah, una tera. ¿Qué te imaginas que se usaría así? 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 CC por Antarctica Films Argentina